Llegamos solamente hasta el versículo 8, si no me equivoco. Así que vamos a leer nuevamente la palabra de Dios y nos dice de la siguiente manera, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 salvador Dios te bendiga Aarón, me alegra verte en este lugar Aleluya dice y del Señor Jesucristo nuestra esperanza en muchas de las cartas Pablo siempre habla de que él era apóstol por la gracia de Dios, pero en esta ocasión él dice por mandato de Dios bendito sea el Señor y por mandato de Dios eres quien eres en Cristo por mandato de Dios has recibido un don que tienes que ejercer porque si no ejerces el don que Dios te ha dado estás siendo negligente con el talento y lo está enterrando y el Señor no quiere que aquel día digamos tuve miedo y enterré tu talento esa no es la palabra que el Señor desea de nosotros ese no es el reporte que debemos dar sino que con ese talento con ese don espiritual que el Señor te ha dado con eso poquito o mucho no importa tú puedas decir por lo menos traje un fruto más quizás quizás tú no sea de los que producen de a ciento por uno o de los que producen de a sesenta por uno o quizás de los que producen de a treinta por uno quizás eres de los que producen de a uno por uno pero el asunto es producir el punto aquí es que trabajar para Dios y Pablo reconocía que por mandato de Dios él era apóstol y cumplía con su ministerio que ministerio que llamado que don que lugar que ha dado Dios en la iglesia el Señor nos manda a cumplir con ese llamado gloria a Dios y como siempre Pablo saludaba con un deseo con una bendición de gracia y paz en este momento dice gracia misericordia y paz estas son bendiciones para ti y para mí este es el deseo del Espíritu de Dios hermanos que estemos saturados de la gracia y la misericordia y la paz de Dios habrá alguien aquí que no tenga paz el Señor te trajo del mundo para que entraras a su paz si en algún momento se pierde la paz hay que recuperarla como utilizando las armas espirituales que Dios no ha dado y entonces él procede a advertirle o recordarle al Timoteo porque lo dejó en Éfeso pastoreando la iglesia el propósito era que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina que significa la palabra doctrina rapidito alguien que me lo sepa decir es enseñanza y la enseñanza tiene que ver con enseñanza bíblica no le estaban enseñando geografía ni matemáticas ni historia él como pastor enseñaba la palabra aquí en la iglesia se enseña la biblia y la instrucción o doctrina que se enseña debe estar centrada en el evangelio de Jesucristo debe ser una doctrina pura en la palabra ahora en Éfeso había algunos maestros enseñando que otra enseñanza diferente de la doctrina que el apóstol Pablo había dejado y como pastor Timoteo debía de proteger la iglesia de falsa enseñanza pues tú y yo también tenemos que proteger al pueblo y mantenernos vigilantes de que no se cuelen falsas doctrinas y que no surjan grupos de dentro de nosotros que se conviertan en sectas contraria al evangelio de Cristo él le siguió exhortando y diciendo que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas hermano ¿ha visto usted creyente que nada más le gusta discutir la biblia disputar contender ese es su deporte ese es su entretenimiento la biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso la biblia no es para estar entrando en contiendas debemos más bien de mantenernos leyendo la palabra y estudiándola para edificación y usted ha venido en esta noche porque desea que Dios le edifique dígale ahora mismo al Espíritu Santo háblame por tu palabra dígale dígale él es el que te va a dar esa semilla él es el que te va a dar ese pan que necesitas en esta noche ¿cuánto lo creen? gloria a Dios entonces dice el apóstol dirigido por el Espíritu de Dios pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida fe no fingida no queremos hipocresía Dios no quiere un evangelio de disfraz gente disfrazado a cristiano fingiendo tener fe pero realmente no creen a la palabra de Dios y por esto es que dice que algunos se desviaron de la fe y se apartaron para entrar en vana palabrería queriendo ser doctores de la ley este es el problema el orgullo espiritual quieren ser reconocidos como maestros grandes ministros cuál es el deseo de tu corazón en cuanto a la palabra de Dios qué te motiva a querer saber más de la Biblia la motivación es importante ¿sabía eso? y sabe que lo más terrible de todo es cuando ya no hay deseo de aprender o no hay un interés o se fue la pasión por aprender más de la palabra de Dios una de las señales de que un creyente no está en fervor espiritual es cuando se le ha ido el amor y se le ha ido ese anhelo se le ha ido ese gozo cuando lee la Biblia cuando uno está en fervor espiritual uno disfruta cada versículo uno se goza con las historias de la Biblia uno se goza se deleita leyendo acerca de Cristo gloria a Dios porque el espíritu está en el nivel de libertad que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús pero recuerda que Jesús dijo que los afanes de esta vida ahogan la semilla de la palabra también el diablo viene y manda a las aves a comerse la semilla los demonios los espíritus malignos vienen para robar la palabra de nuestra mente y nuestros corazones no nos dejemos robar el pan la semilla sembrada en nosotros vamos a pedirle al Señor Señor con amor con anhelo en mí para aprender para desear más tu santa palabra gloria a Jesús pero sabemos dice aquí queriendo ser doctores de la ley cuál ley la ley de bueno de la palabra en el antiguo testamento la ley de Moisés en aquel tiempo el debate era en cuanto a la ley de Moisés y no dice no entienden esta gente quería ser doctores pero no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban en cuanto a la ley ahora Pablo en esta carta va a proceder a explicar algo acerca de la ley y él dice pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente ¿sabes qué significa la palabra legítimamente? o sea el utilizarla legalmente en el aspecto de que la palabra dice que la ley es buena hermano pero tiene un propósito y tuvo un propósito en el antiguo testamento ¿cuál fue el propósito de la ley? ¿alguien sabe? para mí el propósito de la ley fue enseñarle a la gente que andaban con Moisés los mandamientos de Dios amén y nos revela el libro de Romanos que amén dígame varón la ley del pecado o sea con el pecado con la ley exacto fue como un guía un maestro que nos llevaba a reconocer que necesitábamos un salvador no íbamos a tener el poder de obedecer la palabra pero necesitábamos a alguien que nos ayudara a obedecer su palabra entonces el 9 dice conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes y aquí empieza hermanos una lista él da una lista de diferentes transgresores o gente de desobedientes a la ley de Dios y él empieza con transgresores dice la ley es para transgresores un transgresor es alguien que está sin ley en anarquía que no se somete a ninguna ley es un transgresor de la ley el segundo grupo que menciona es los desobedientes estos son aquellos que estaban en la ley pero la rompieron se salen de la palabra entran desde obediencia pasan a desobediencia dice que la ley es para los impíos ¿quién es ese impío? son los que no han profesado a Cristo al Señor toda toda persona que practica la impiedad es decir que no ha nacido de nuevo y está obviamente en pecado ahora es una palabra bien fuerte para muchos pero si hay impiedad en el corazón la persona es impiedad no hay en su corazón el fruto del espíritu porque no ha nacido de nuevo también dice la ley es para los pecadores pero todos 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 pecadores bueno hay una diferencia el que ha nacido de nuevo ya no es considerado pecador porque el pecador es el que practica el pecado el que ha nacido de nuevo fue sacado del pecado para andar en santidad delante de Dios ¿sabía eso? o sea que no confundamos una cosa con otra hay gente que dice no todos somos pecadores sí pero el asunto es que estábamos dice la Biblia estábamos en delitos y pecados dice y a vosotros os dio vida cuando estabais en vuestros delitos y pecados y entonces dice que los trasladó de las tinieblas a su luz admirable entonces por eso que la Biblia dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio un pecador vive en pecado un cristiano debe vivir en santidad porque la santidad no la produce el cristiano el cristiano recibió santidad cuando dice la Biblia que nos justificó el Señor Jesucristo a través de la sangre y nos santificó en la palabra y con el Espíritu Santo cuánto le alaban gloria a Dios gloria a Dios pero la ley también dice que es para los irreverentes este tipo de irreverencia hay muchos tipos de irreverencia pero el irreverente aquí se refiere a aquellos que no respetan a Dios ni temen al Señor son gente irreverentes en el aspecto de que no le importa si ofenden a Dios o no lo ofenden no hay temor de Dios la ley dice aquí para los profanos el que profana está violando o alterando las cosas de Dios las cosas sagradas que pertenecen al Señor el profano viene y las viola no le importa la ley es para los parricidas y matricidas alguien sabe que significan estas palabras es decir los que asesinan al padre y la madre gente que no simplemente maldicen a los padres y rompen los mandamientos no hay gente que asesinan y son asesinos y estamos en el tiempo donde están los padres contra los hijos hijos contra los padres y la ley dice aquí es para esa gente luego en general dice homicidas el homicida es pues todo el que es un matón un asesino sigue la escritura dice la ley es para los fornicarios esto habla de promiscuidad sexual en todo el sentido de la palabra para los sodomitas alguien sabe quienes son los sodomitas en la biblia se refiere a los homosexuales lamentablemente la gente no lo quiere creer pero desde los tiempos antiguos si usted lee la historia al homosexual se le conoce en la historia no solamente en la biblia en la historia secular se le llamaban sodomitas y por eso aún en las leyes de muchos lugares cuando se habla de sodomía se está hablando de ese tipo de relación que es contraria a la naturaleza también pero si alguien tiene dudas en cuanto a ese asunto nada más tiene que investigar y leer y va a encontrar que la sodomía se refiere a la relación homosexual incluso había leyes que prohibían la sodomía en algunos estados de esta nación y ya obviamente eso ha cambiado pero si se busca en la historia va a encontrar leyes que prohibían ese tipo de relación era algo ilegal y se le llamaba leyes contra la sodomía gloria a Dios y bueno aunque la ley de los hombres cambia la ley de Dios no cambia en la ley de Dios eso está todavía prohibido gloria a Dios pero cuando una persona que practica estas cosas viene a Jesucristo el Señor lo transforma lo cambia lo hace nueva criatura es libertado de esa cadena y ya dice la Biblia las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas amén diga ¿usted hermana tenía alguna pregunta? si yo quería hacerle una exhortación de que en el tiempo antiguo que usted dice le llamaban así pero entonces hoy día toda esa gente que han sido jefe de deporte de muchas cuestiones de todo que han hecho todo eso con niños ¿cómo se llaman eso ahora? bueno si es con niños el acto que se está hablando ya eso es un acto de violación de niños y saben que hay violadores de niños que no son homosexuales y practican esa violación contra una criatura del sexo opuesto pero es menor eso eso en en inglés le dicen pedofilia que es realmente pues esa esa obsesión de querer tener relaciones sexuales con menores es algo satánico algo donde el diablo está operando en ese tipo de personas pero también de nuevo solamente el señor puede romper esas cadenas sabes si en la biblia el término sodomita se aplicaba en general es decir especialmente en referencia a los hombres pero en el libro de Levíticos Dios estableció mandamiento en contra de la violación de este tipo de relación sexual fuera de orden natural y dice acerca de la mujer que hiciese este tipo de acto también había condenación había este un juicio de parte de Dios lo que pasa que estos esta palabra que usted ha utilizado de términos modernos allá en el mundo bendito sea el señor pero bíblicamente hablando la ley de Dios es para hombres y mujeres amén gloria al señor y sigue diciendo que la ley de Dios es para quemar los secuestradores bueno hoy en día hay secuestradores todavía en aquellos en aquellos tiempos se refería a los traficantes de esclavos tomaban a una persona trataban de secuestrarla para venderla en el mercado de esclavos es como los hermanos de José que lo lo vendieron a esclavos a mercaderes de esclavos bendito sea el señor bueno había gente que traficaba hoy en día todavía el tráfico humano sigue hoy en día todavía hay ventas de esclavos y eso está ocurriendo ahora en Libia y en otros países donde todavía hay esclavitud hoy en día el tráfico humano sobre todo es para abusar de niños y adolescentes en la sexualidad y necesitamos orar por estas vidas que el señor tenga misericordia y los liberte en el nombre de Jesús la ley es para los mentirosos pérdulos son aquellos que juran falsamente para los opositores de la sana doctrina ya ahí viene y cubre a todo el mundo y también incluye a gente en la iglesia que de pronto eran cristianos pero al irse en contra de la palabra de Dios son personas que caen bajo la maldición de la ley por irse en contra de la palabra de Dios si se opone a la sana doctrina está en contra de los principios de Dios entonces que debemos hacer hoy en día hermanos cual es la exhortación que el señor nos da a nosotros en este tiempo necesitamos conocer la doctrina necesitamos conocer la palabra para poder guardarnos de no caer en error para poder proteger al pueblo de Dios de que no entren a nosotros engañadores falsos maestros lobos rapaces hay que estar alerta dice aquí doy dice según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio en esta escritura nos revela el espíritu de Dios algo importante para ser ministro del evangelio es importante ser fortalecidos de parte de Dios porque hay muchos que no pueden hacer la obra que no pueden trabajar para el señor porque hay muchos que no pueden andar en el plan de Dios para sus vidas hay falta de poder hay falta de autoridad hay falta de fuerzas y hay que depender de Dios y decir señor Jesús yo necesito poder para poder trabajar para hacer tu voluntad poder para vencer poder para caminar en el propósito que tú tienes para mí gloria al señor señor él dice gracias aleluya doy gracias al que me fortaleció a cristo jesús aquí aquí está el señor en esta noche también para fortalecernos y yo por la fe recibo esa fortaleza alabado sea el señor solamente dile señor eme aquí dispuesto estoy en misericordia levántame oh gloria jesús fortaleceme para poder llevar a cabo tu obra gloria a dios yo creo gloria al señor que dios quiere ver una iglesia en fervor en fuego pero no en algo emocional no 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 sino en esencia algo genuino un fuego que nos conmueve de tal manera que tenemos que repartir de lo que hay dentro de nosotros y ese fuego nos mueve a buscar a los que están perdidos ese fuego nos mueve a buscar al hermano que no veos ese fuego nos mueve para estar unidos unos con otros gloria al señor en esta noche necesitamos que dios nos llene y nos fortalezca y le digamos al señor señor así como hiciste con pablo yo quiero ser fortalecido para poder llevar a cabo tu obra fortaleza espiritual en el hombre interior y en la mujer interior en el nombre de jesús hay una guerra espiritual que se trata de una cosa de robarle las fuerzas al creyente esa es la batalla que se está llevando a cabo en el medio ambiente pero no importa que tipo de guerra hay si nos humillamos bajo la poderosa mano de dios el nos exaltará dice la palabra no hay que temer ni estar preocupados con que tipo de principados se levantan y que ejército se levanta contra nosotros lo importante es nosotros volver a la palabra humillarnos ante la presencia de dios y decir señor hasta que no vea tu gloria no voy a dejar de clamar de ayunar hasta que haya un avivamiento y un fuego en mi interior que me fortalezca un fuego que me lleve a hacer tu voluntad un fuego que me mueva a trabajar para ti un fuego que me haga ver tu gloria para yo transmitir a otros palabras de vida palabras de poder está careciendo ese poder en el pueblo de dios yo no se usted pero yo creo en un dios que no ha cambiado y sigue haciendo milagros un dios todopoderoso el cual hará cosas más grandes ahora bien antes de dios efectuar esa obra esa labor es necesario que nos pongamos en orden como pueblo de dios es necesario echar fuera todo lo que no es desogrado es necesario que seamos uno en cristo es necesario que salga fuera toda obra de la carne es necesario que todo endemoniado sea libertado cuando creen que dios lo puede hacer bueno porque digo estas cosas hay veces que dentro de nuestros medios tenemos gente atados totalmente con gran necesidad espiritual y lo único que va a lograr hacer un impacto es cuando la gloria de dios desciende y se manifiesta en su pueblo necesitamos entrar en su presencia y decirle señor derrama tu lluvia derrama de tu espíritu transformanos transforma tu pueblo levanta derrama lluvia en el desierto humillándonos de todo corazón mi alma te alaba jesús seamos sinceros con dios pidámosles al señor que nos dé fortaleza pablo dice doy gracias a dios que el me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio dice el habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador tres cosas terribles tenía él blasfemaba era un hombre muy estricto en la ley religiosamente hablando muy estricto era fariseo de fariseos pero blasfemaba porque porque él creía que Jesús y atacaba a los seguidores del camino era perseguidor él tuvo que ver y animó en cuanto a la muerte de Esteban él tenía estaba ahí ayudando a sostener los abrigos las mantas y lo que sea toda la pertenencia de esta gente él consentía en esa muerte dice la biblia y se preparó para seguir persiguiendo y encarcelar a muchos cristianos era injuriador gloria al Señor a veces es bueno recordar de donde nos sacó Dios si o no porque luego a veces se nos olvida y nos creemos que nacimos santos no 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 éramos santos nos hicieron santos el Señor nos sacó del pecado pero estábamos ahí y es bueno saber esto para no olvidar para nosotros ser de testimonio a otros que están en esa condición y decirle mira a mí Dios me sacó de acá me sacó de allá y aquí estoy ahora en su luz mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad el Señor tuvo compasión de Pablo gloria a Dios pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero él se consideraba el primero porque fue el preceptor de la iglesia y se humilló ante la presencia de Dios pero vemos algo precioso que dice aquí acerca del evangelio de salvación Jesús vino al mundo para qué a qué vino para salvar a los pecadores no vino a condenar al mundo no vino a mandar la gente a que se vayan al infierno o para eso no viene a morir y ya trae el juicio final de una vez él no vino a eso vino para traer salvación y este es el anuncio que debemos hacer al mundo hay un Cristo vivo que salva cómo vive la gente cautivos acusados ¿por qué? porque están mal delante de Dios y la conciencia le acusa y saben que no pueden acercarse a Dios que tienen cuentas pendientes con Dios pero ahora en Cristo Jesús cuando se le habla de un camino pues tienen esperanza y puede un día nacer la fe salvadora en sus corazones usted y yo no nos toca convertir solamente regar la semilla pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplos de los que habrían de creer tú y yo somos ejemplos de los que van a venir debemos demostrar ese amor de Cristo como obró en nosotros testificar a otros el amor de Cristo Jesús ok yo quiero hacer una pregunta si es la sé con libertad de contestar pero en una o dos palabras bien cortes yo quiero preguntar ¿qué piensa usted que está impidiendo el avance del evangelismo en la iglesia? esto a nivel general pero a nosotros nos ha tocado estar aquí así que nos referimos aquí también sobre todo que impide el evangelismo el avance de la predicación de la palabra a nivel general gloria a Jesús alguien sabrá no yo me refiero claro Satanás siempre está de molestoso tratando de estorbar estoy hablando en el cristiano que está impidiendo en su ser porque cuando un cristiano dice yo voy a predicar el diablo va a tratar de imponerse pero no puede impedirlo no sabía eso porque Dios es más grande ¿verdad? que el que está en el mundo que está causando la falta de predicación la falta de presencia en la calle yo diría que no hace falta ser más más fuerte más más dedicado más dedicado al Señor entregarnos en espíritu y alma no que cualquier cosita no debí de venir a la iglesia o de orar o salir a la calle tenemos que ser más violentas en la cosa de Dios creo yo ¿alguien más? ¿ven? sí ¿sí? ok gloria a Dios es bueno cuando Dios mismo le habla a uno porque entonces uno se afina por eso es bueno la relación con el Espíritu Santo ¿verdad que sí? amén porque luego ya uno sigue su dirección y se pone en el centro de su voluntad la falta de sinceridad y humillación de la gente cierto sí ahora mismo lo que está acabando con la iglesia la televisión la computadora oh esa no es yes es verdad la distracción es una arma que el enemigo está utilizando pero muy efectivamente distracción ¿sí? la principal del caos es que realmente el amor no es el mismo ya el amor ha maricado un poco por la maldad y el afán que vivimos cada día es un afán que está acabando con cada uno de nosotros esta palabra es muy clave amor porque de nada vale si trabajamos sin amor y el mismo amor sirve de un motor que nos mueve entonces la falta de amor nos lleva a una falta de energía de deseo de trabajar para Dios y es necesario volver al primer amor ¿verdad? decirle al Señor levanta tu iglesia levántalos ser sinceros cada uno de nosotros presentarnos y decir Señor yo quiero estar en el centro de tu voluntad yo quiero hacer lo que me has llamado a hacer Dios pudo habernos salvado y de una vez adaptado no, nos salvó y nos dejó aquí para trabajar ¿está bien? Señor me has dejado aquí ahora yo quiero esperar tu venida en acción trabajando en tu reino hermano estoy hablando de estas cosas porque hay una necesidad real gloria a Dios solamente el Señor sabe que tan fuerte es la situación porque lo ve todo y ve más allá de lo que podemos ver pero en lo poco que podemos ver vemos que hay necesidad hay una necesidad espiritual hay una necesidad de nosotros estar en el fervor del Espíritu de Dios para poder hacer la diferencia en este mundo en esta comunidad donde Dios nos ha puesto la iglesia debe hacerse sentir y como nos hacemos sentir hay que repartir del amor de Cristo hay que dejarle saber al mundo que aquí estamos para ayudar para darle del pan de la palabra y también ayudar en lo material gloria a Dios con compasión hacia los que se pierden también no el cristiano nosotros no cristianos en la iglesia de Dios si no tenemos una relación a través de la oración en la intimidad con Dios vamos a estar totalmente vacíos ahora la persona que esté llena de la oración de la intimidad con Dios va a estar llena y va a dar de lo que tiene tiene la llenura nadie puede dar lo que no tiene a ver eso es así y Pablo dice que el Señor lo recibió a misericordia para mostrar a través de él las riquezas para hacer él por un ejemplo a los que habrían de venir tú y yo debemos también andar en esa dimensión ser una carta abierta leída por todos donde se lea y se vea Dios es real porque salvó transformó cambió a esta persona y esta persona anda tomada de la mano con Cristo porque vemos en su rostro vemos en sus acciones vemos en su forma de vivir que Dios está ahí gloria al Señor que se vea la evidencia que se vea la manifestación de la gracia de Dios en nuestra forma de vivir oh gloria a Dios y por esto sabe cuando usted y yo meditamos en la salvación que Dios nos ha dado debe de nacer de nosotros una alabanza una doxología que exalta a Dios y esto es lo que Pablo viene y dice y dice en el 17 por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén aleluya la mejor alabanza es la que resalta el carácter y la naturaleza de Dios y por eso él viene exaltando y alabando al Señor declarando quien es él él es rey de los siglos está hablando de él como rey desde la eternidad pasada y la eternidad futura en otras palabras siempre ha sido siempre es y será el rey del universo aleluya dice él es el inmortal sabe porque él es inmortal porque él es la vida y no puede morir y él es la muerte de la muerte ¿cuánto nabas a Dios? aleluya dice que él es el invisible y él es invisible porque tú y yo en esta dimensión de carne y sangre no lo podemos ver tal y como él es porque si no caeríamos muertos a su nombre gloria y él es el único y sabio Dios único en su naturaleza no hay nadie más como él sólo es Dios y sólo él es sabio en esencia porque él es la sabiduría en persona oh gloria al Señor a ese Dios todo poderoso dice él sea que honor y gloria cuán necesario es que le demos honor y gloria en el honor estamos reconociendo su nivel de autoridad y la reverencia que él merece cuando le damos gloria lo exaltamos y le hacemos más grande glorificamos su nombre y recuerden estas palabras al venir a este templo siempre tenga reverencia para darle honor y gloria como él se merece esto debe venir el corazón agradecido por la salvación de su alma vamos a pedirle al Señor que nos mantenga sensibles a esta verdad de que Cristo nos dio vida de que íbamos rumbo a la muerte una de las tragedias más grandes que le puede ocurrir a un creyente es que después de mucho tiempo en el Evangelio ya ni siquiera recuerda que un día iba a ir para el infierno ya vive una vida tomando por sentado como que la gracia de Dios la salvación del cielo es algo que se merece es algo que le toca por herencia como que no costó un precio como que es algo que había que dárselo por un que tiene la carita linda es un niño un bébido realmente debemos recordar que un día estábamos en ataduras espirituales en tinieblas y debemos y debemos recordar que estábamos condenados a muerte eterna porque al recordar de donde Dios nos sacó y de lo que nos libró mantendremos viva la alabanza mantendremos viva la acción de gracias no deje de dar gracias por la sangre de Cristo no deje de dar gracias por la salvación de su alma dele siempre gloria honra y alabanza al Señor vamos puesto de pies vamos a pedirle al Señor en su misericordia que nosotros podamos ser de ejemplo a los que están en el mundo que podamos ser un mensaje vivo del Evangelio de salvación amén en el nombre de Jesús habrá alguien que tenga alguna necesidad pues venga al altar y no se vaya con esa necesidad y crea que el Señor le va a tocar le va a ministrar y va a orar en su vida cierre sus ojos descansa en la presencia de Dios Padre mío y Dios mío aquí estamos ante tu presencia ante tu presencia Señor nos humillamos venimos ante ti oh Jehová pidiendo perdón pidiendo que tú nos limpies y que podamos oh Dios nosotros levantarnos para ser las lámparas que brillan para ser la sal de la tierra Señor que podamos ser cartas leídas un ejemplo vivo del poder del Evangelio que en nuestro espíritu haya fervor fuego poder pasión por la salvación de las almas que se pierden que no haya egocentrismo sino que haya compasión y amor por los demás ahora Dios mío restaura tu pueblo levanta tu iglesia y produce en nosotros el fruto del espíritu para que podamos agradarte en todo y andar en victoria plena en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén Dios le bendiga a todos amén